bueno gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo pues aquí andamos a la segunda parte del compa rodri a ver el rally vamos a 974 uno más, 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 uno más manda, manda, manda manda, 300k, loco, no mames, hay, conejo, ve conejo, tiburón buena, loco, buenísima ay, cabrón 6 millones, cuña de rango, what a feeeek enciendo uy, tiene poca T4 con razón, epa hombre, compa, buenísima buenísima, loco, pero 300k me fueron, ni modo, así es la guerra, compa como, no, 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 loco, no tocaba matar alguna sortita hasta les voy a compadecer un nitrópano andan solo i think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say never gonna stop i could fall flat on my face and i swear i will get back up because i don't deserve a thing and the road head is tall they'll try to kick you while you're down they want to rise up while you drown they want to fill your every doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make it look like i'm losing won't bother hiding my bruises payback at least you can always get hit I feel like i'm losing my bruises She feels like I'm losing my bruises Todavía no No le doy al pinche cash así larga pinche de farmaría bueno todavía hay chance parece que está activo y se queda activo no creo que está activo buena uff buenísima loco buenísima buenísima a ver a ver a ver que activo uito le queda un chingo de tropas maricompa bueno gente tengo la enfermaría llena así que me retiro bienvenido gente a uno video pues aquí estamos con papi juan con la ley de anita doble rally gremio m más m let's go compa contra este de 644 millones parece una trampa hispano bro hispano vamos a ver qué pasa gente recuerda dejar ese like recuerda que compa mía una gema diamantes cuenta de todo que está el número de compa viz con el jefe del conde compa así que vamos a ver la ley de anita la vimos en acción muchas veces con la rally track y con la rally lead y con el papi juan que te podemos decir compa igual igual la guerra la masacre interesante bro recuerde que se está reclutando los dos gremios y se están haciendo dobles bro así no más compa ahí va la ley de caballería gente uy que buen set de 4 no se ve que se active uff WTF y el milloncito WTF no lo tiene que tronar el papi juan pa no debería de tronar el líder se lo trae el papi juan no se pregúntalo si preguntas carnal WTF ya va a salir el rally parece ahí va el rally de rango gente si no más compa no hombre compa buenísima y de la presión seriado de uno o dos golpes jajajaja buenísima compa no hombre compa voy a dejar ese live bro vamos a seguir grabando 6.8 que buen he compa no hombre compa así no más así no más compa vamos a seguir grabando no se ve que rollo leyenita los dobles bro ánimo rodri parece bro se la hace la pareja explosiva leyenita el JR bro ahí va mi compa rodri infantería no se ve que mate uy cabrón no se ve que mmm hmm ahhh mmm hay que cambiar de tropa ya Posible A ver Uy Se giró el perro Se giró el perro No hombre compas Pasa de ver Bueno gente pues espero que os haya gustado el video Valimos reata Troleados